Una emergencia se registra a esta hora en San Pedro, Valle del Cauca, por el desbordamiento de dos ríos. Las inundaciones causaron daños en varias viviendas y hasta en un importante puente de la zona. Islardo Arango, ¿cuál es la situación a esta hora? Tine María, buenos días. La situación es preocupante, porque de acuerdo con el cuerpo de bomberos son decenas las viviendas que fueron afectadas como consecuencia de la avalancha, del desbordamiento generado por dos ríos, especialmente por la quebrada El Mazo, que ustedes están viendo al fondo y que ya ha bajado su nivel, pero que en las últimas horas generó una fuerte creciente que afectó a muchas viviendas y que además generó un grave daño en este puente, que es muy importante para el municipio de San Pedro porque conduce el corregimiento de todos los santos y a la vía panamericana comunicando el municipio con el resto del departamento. La creciente prácticamente se llevó la estructura en la parte baja del puente, por eso será necesario repararlo. A esta hora los organismos de socorro acaban de decretar el paso vehicular restringido para evitar cualquier accidente en este lugar y por el momento se está pidiendo la ayuda de ingenieros para evaluar los daños y poder establecer qué será necesario, si definitivamente demolerlo o por el contrario tratar de establecer algún arreglo que restablezca el paso vehicular. El cuerpo de bomberos entregará el resultado de la evaluación de los daños generados hacia las 9 de la mañana y entonces se sabrá cuántas fueron las personas damnificadas que dejó esta emergencia. Sin agua amaneció buena parte de Barranquilla en el Atlántico por un daño en un tubo madre del acueducto que además provocó el desplome de dos viviendas. Margarita Arisa, ¿qué fue lo que sucedió? Ines María, muy buenos días. Efectivamente se produjo el rompimiento de una tubería madre de 42 pulgadas. Como podemos verlo aquí en estos momentos, esta tubería conduce el agua desde el acueducto hasta el tanque del barrio El Recreo que suministra a gran parte de Barranquilla el agua. Esto ocasionó el desplome de dos viviendas aquí en el sur de Barranquilla. Las familias dicen que venían denunciando la fuga desde hace varios meses pero que el reclamo no había sido atendido y por fortuna dicen que de milagro se salvaron porque alcanzaron a salir en medio de los escombros, en medio de la caída de paredes y de techos. Estas personas pasaron la noche en casas de vecinos y familiares. La empresa AAA ha anunciado a través de un comunicado de prensa que está investigando las causas de esta fuga pero dicen que las familias construyeron esta casa de forma irregular encima de esta tubería madre que hizo prácticamente explosión porque la gente dice que cuando sintieron fue la explosión y alcanzaron a salir y salvar sus vidas porque sus pertenencias todas quedaron en medio del agua. Ellos perdieron sus electrodomésticos, igualmente sus colchones, sus muebles. Están pidiéndole a la empresa AAA que responda por estos daños. Ellos han dicho que investigarán las causas y que si es posible responderán por esto. Por esta situación, más de 20 barrios en Barranquilla permanecen en este momento sin el suministro de agua. La empresa ha dicho que se espera que a mediados, hacia el mediodía, tengan superada esta emergencia. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!